Sí, escuché este cable de San Francisco de EFE. Un gen puede servir para crear césped enano que no necesita cortadora de césped, por no decir cegadora, que es como escribe la gente de EFE, claro. O sea que, Eiris, tranquilo, vas a poder matar por el césped y para vos va a ser casi selva. Todo lo que pensaba decir de Racing lo vamos a publicar en la revista, no en el número que viene porque es especial, pero la primera semana de enero. Pero lo que sí quiero decir de Racing es que curiosamente el doctor Gorostegui, que es el que tiene la parte civil de esto, hace unos seis meses que le están reclamando una información a los fiscales y no se la entrega. Se la han pedido tres veces en seis meses, no hay manera que el doctor Gorostegui lo entregue. Ya está, nos mandaron a la cortina, ¿eh? Ya está Fabián ahí cantando. ¿Nos fuimos? Nos fuimos. Bueno. Envolvelo para regalo. Corote, a partir de mañana, a lo mejor día de día, hasta el viernes. Acá hay un nene, acá hay otro nene y otro nene. Se ponen a hablar y discutir ideas. Ah, mirá lo que se me ocurrió, una lamparita. Ah, a mí se me ocurrió otra, mirá. A mí otra, mirá. Otra lamparita. Qué buenas ideas que tenemos, che, somos bárbaros. Aparece un señor. No se puede estar acá. Salgan de acá, de este lugar. No se puede tener ideas. ¿Cómo no se puede tener ideas? No, no se puede tener ideas. Salgan de acá. Ah, no quieren irse de acá. Cobra, bueno, a ver, tipo un martillo y... Ay, no rompiste todas las ideas, che. No se ve nada, no se ve nada. Ay, me pisaste. Ay, no se ve nada. Los chicos tienen derecho a reunirse con amigos para intercambiar ideas. Si es tan simple explicar sus derechos, debería ser así de simple respetarlos. Respetemos los derechos de los chicos. Así pueden dormir tranquilos. Muy buenas noches. Y bienvenidos a la última emisión de Caiga Quien Caiga. Hoy, transmitida desde esta sala. Comunicamos al público presente que no se puede fumar. Nada. Los teléfonos celulares deberán ser apagados. Y los niños pequeños y lactantes a los que se les ocurra llorar, arrojados al hall central. Asimismo, está prohibido sacar fotos con flash durante el desarrollo del programa. Los que crean que con todas estas imposiciones arbitrarias igual pueden disfrutar, los admiramos de todo corazón. Que se diviertan. En una orden. Y es que no se puede fumar. No. Los que animan. No. 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 ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Edu! ¡Guau! ¡Vamos, eh! ¡Acá no va a estar más, Lu! ¡Llémonos! ¡Ey! ¡Qué haces acá! ¡No puede estar acá! ¡No, no, no! ¡Ay, chicos! ¡Otra vez! ¡Ustedes! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¿Dónde estábamos? ¡Vamos, Mario! ¡No, ahí! ¿Vos invitaste a la primera de vosotros? ¡Voy a invitar a la primera de vosotros! Una señalista a pintarte. ¡Ah! ¡Samuel Esbola! ¿Habrá alguien? ¿Acá? Mi vieja no venía. ¿Cómo? No, no, no. Yo vine despertando. No, no, no. Yo vine despertando. Lo va a grabar, me dijo, ¿eh? Sí. Bueno, mi mamá tampoco vino, pero yo voy a estar cuidando a mis chicos. ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Qué es lo que estábamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Quien iba a decir que no íbamos a entrar acá a la vida, ¿no? ¿Está? ¡Vamos! ¿Te gusta? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Yo voy a decir... Eh... no se puede decir. Buenas noches, no... No, no, va a estar bien. ¿Habrá venido miedo? ¿Lino? Claro. No, no, me dijo que tuvo que ir Asunción. Creo que la semana que viene está acá de nuevo. ¿A Lino? ¿A Lino? No, no, no. ¿Se lo debemos? Llega, pa' ahí. Gracias por todo, ¿no? Llega, pa' ahí. Puedo hacerlo, ¿eh? Fin. ¡Así vamos! Gracias. 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 A todos, muchas gracias por lo que han hecho por Agustín, para que Agustín pueda hacer lo que necesita. Un aplauso para ustedes también. Bueno, antes de saludar a todos, ¿notaron que ya hay gente que cuando se ve en cámara hace como en los estadios americanos? Hace la ola. Falta el cartel de John 316, pero ya va a aparecer por una. Sí. Y hay una chica que levante y muestre un poco y ya vamos a ver qué vamos haciendo. Tranquilos, tranquilos. Antes que nada, saludo como siempre. ¿Qué tal Cune? ¿Cómo le va? Es loco ver tanta gente del otro lado, ¿no? Cune. ¿Cuánta gente viendo la cola de Cune al mismo tiempo, no? Han venido con todos los trapos, Dios mío. Buenas noches, Emiliano y Ezequiel, que están ahí abajo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? No ven nada ahí, ¿no? Volvieron al under. Al foso. Bueno, estamos transmitiendo en directo desde el Teatro Gran Red. Esta gente ha estado haciendo cola desde las 3 de la mañana, hace 3 semanas atrás, para estar hoy con nosotros. Muchas gracias también a los que nos están mirando por televisión, pero antes quiero saludar a mi amigo personal, al tipo que ha hecho que mi vida tenga un sentido, no digo así, especial, pero le ha puesto un poco de condimento. Algo de pimienta, le hago. Buenas noches, Juan y Natale. Buenas noches, Emiliano. Gracias. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias, Mario. Me alegra. Por favor. Compañero Mario. Gracias, Mario, por todo. Gracias por dejarme ser el aderezo en tu vida. Quiero saludar a alguien que estuvo con una persona de por medio conmigo durante 5 años, pero sí estuvo muy cerca de mi corazón, Eduardo de la Puente. Buenas noches. Buenas noches, Juan. El año que viene no lo tenemos en el medio, así que arriba. A todos ustedes, muy buenas noches. Y muy buenas noches, Mario. Bueno, muy buenas noches. Miren, vamos a ponernos de acuerdo. No aplaudamos por todo. Cada vez que termino un bloque aplaudimos y vamos viendo que... Déjame agradecer a la gente que ha hecho banderas, a la gente de la renga, va a haber una bandera de River por ahí. Mi vieja me dio la vida, se cusé la alegría, dice la trapo. Alma fuerte. Miren el trapo que tenemos de C. 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 Lo que están allá arriba de todo. Loma de Zamora, Lava Yol, Bariloche. Ok. Arriba, ¿eh? Saludé a Juan, saludé a Eduardo, ya que están saludando a todos. Buenas noches, Jorge Gisburgo. Muchas gracias, muy buenas noches, Eduardo de la Puente. Muchísimas gracias, Jorge. Y lo que viene, lo que viene. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, muchas gracias, Juan Di Natale. Buenas noches, Marcelo. Se te ve muy bien. Buenas noches, Macaya. Qué linda corbata. Muchas gracias. Buenas noches, Mario. Gracias, Macaya. Adelante, Julián y medio. Muchas gracias. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Julián. Espero que te hayas recuperado de la caída. Buenas noches. Muy buenas noches, Chueco. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Adelante, Juan. Buenas noches, Adrián. Gracias por quedarte en Argentina. Buenas noches, Nico, Nico. Muchas gracias. Adelante, Mario. Gracias, Nico, Nico. Adelante, Llamas. Gracias, chicos. No tan chicos. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias, Llamas. Adelante, César y sus naranjos. Muchas gracias. Adelante, Juan. Buenas noches, César. Pero también quiero saludar a tu señora. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Adelante, Mario. Bueno, basta de saludarnos. Por el amor de Dios no vamos a estar así todas las noches. Antes que nada, el Gran Rex. Algo tremendo. Han pasado lo más... Charly García. Sí. Mucha gente. Realmente, cada pasillo de este teatro está lleno de historia, Mario. ¿Sabes? Gente que... Yo, sin ir más lejos, creo que estuve en el camarín de Sandro. ¿De Sandro? Sí, me tocó el camarín de Sandro. ¿Por qué lo decís? Esto me dio la pauta, ¿no? No, pero ese no es su talle, Edu. No, pero esto me lo terminó de confirmar. ¿Qué es? 200 gramos de jamón cocido. Sí, seguramente está bien. ¿Sabés qué? Yo creo, por el olor, que me tocó el de Joaquín Sabina. ¿El de Joaquín? Sí. Creo que encontré algo que él estuvo usando. Yo no lo tomaría, ¿eh? Yo, indudablemente, estuve en el de Calamaro, pero no quiero mostrar lo que encontré porque... No, dale, mostrálo. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo tengo acá... Y mostrálo, si lo tenés acá, mostrálo. Es que no sé qué es, no sé, encontré esto y no sé de qué carajo es. ¿Una baguette? Debe ser una baguette envuelta. ¿Por qué no la abrimos? No, la... ¿Será lo que usa cuando va a ver a las palomas? Será algo así, por supuesto. Es una baguette vegetariana porque tiene lechuga dentro. Señoras y señores, va a ser el último. Vamos a decir lo que se nos antoja. ¿En serio? Sí, ¿cómo? ¿Sabés quién se la... No me lo digas. Llegó el momento de empezar con los grandes momentos de Zekucer. Señor presidente, señor presidente, este libro es para ti. Es para ti, este libro. Es de Kamasutra. ¿Sabés sobre esto? No, ¿no? Tiene becaria. ¿Cómo que becaria? ¿Qué quiere decir eso? Como Bill Clinton, como Monica Levinsky. Gente que trabaja gratis en... ¿Gratis? Hola, ¿cómo estás? Esto es un don para ti. Es una prueba de la felicidad y la disfrutación. Gracias. ¿Puedes ponerlo? De glasis. Ahí está. Muy bien. Ahí está, muy bien. Hola, la llama. Oh, gracias. Tengo unos presentes para ti. Están cuatro instrumentos de Argentina. Están para ti. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te metiste? Sí, bien. ¿Qué te gusta más, Andy? La personalidad del campo, el físico de Caramelito, Susana, Recelli, Chris Miró. Este es un hombre, ¿no? Ah, y este es... ¿No es un hombre? No, es el doctor del presidente, lo he dicho. Esta es la famosa pista, presidente. Estamos pisando la pista, presidente. Tierra santa. Norberto, conmigo, ¿no? Vamos a intentar ahora la más audaz de la maniobra. Tocar el culo al candidato. Ahí vamos. La pregunta es, en relación con la presidencia del presidente Bronson, si no piensas que te vuelves a volver al negocio de la música. No. Gracias, Donnie. Gracias, Donnie. Gracias, Donnie. Gracias. Para tu cumpleaños te queremos nombrar presidente de la Argentina. Si te puede poner la banda, puede ser. Bueno, Diego, un saludo, por último, para cada quien caiga. Para cada quien caiga, es lo mejor. Hola. Señor presidente. ¿Qué tal, Mario? Bueno, 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 que tiene que hablar. ¿Nos estaba viendo? Sí, sí. Yo, efectivamente, sí. Te acuerdeme, yo realmente creía que no me iba a atender. ¿Por qué? Sí, lo llamé la vez pasé y no me iba a atender. A los incas de Boca, los atiendo siempre. Ya lo vamos a atender a usted, señor presidente. Señor presidente, por tu aniversario. Es por tu promesa. Señor presidente, es el presidente. De York, como Harrison Ford, pero real, señor presidente. Gracias por tu aniversario. Congratulaciones por todo. Es mi viejo taxa. No es un mejor, pero es ok. Yo hago lo que puedo, señor presidente. ¿Te gusta? No es un mejor, pero me esperas un cachito. Yo te tengo que explicar algo. Yo estuve en medio de la platea de Chile y no pude gritar los goles. Claudio, no me estás escuchando. Vos me bancaste siempre. Pará un poquito que no grite el gol. Y ahora, mi querido amigo, que está filmando me ahora, que está jugando una noche, apenas una noche, mi Dios, en el ojo. Estamos en el balcón de la Casa Rosada, donde salió Perón, donde salió Maradona en el Mundial 86 y tantas otras cosas. Siempre quise hacer esto. ¿Qué pasa? Quiero aprovechar para, ahora que la acabo de ver, para mandar un saludo a la señora Amalia Lacroso de Fortabat. Que está mejor, ¿eh? Que para el año que viene deseó salud, para ella misma. Y deseó no tener que ser atendida en un hospital argentino, además. Porque parece que da miedo. Igual yo, una cosa que le quiero decir, perdón Mario, es que el tema de la salud, a medida que pasan los años, se va poniendo peor, no mejor. O sea que, hasta que uno crepa y bueno, la salud ya está, ¿no? También le voy a decir que si quiere que anden mejor los hospitales, todo eso pongo unos mangos, que seguro tiene por ahí. Unas bolsas de cemento. Teto, mostrándole las piernas al público. Ay, Teto. Bueno, mucha gente nos dice, este programa hubiese sido posible sin, por ejemplo, alguien que esté atrás de todo esto. Podría haber sido posible si hubiésemos logrado, por ejemplo, conseguir una persona que nuclee a todo un equipo, que coordine la producción. Usted estará diciendo, esa persona es un productor, puede ser Gebel, a lo mejor la brillante cabecita de Eduardo, o el Loki Bambi de Juan Di Natale. No, en realidad nosotros creemos que estos cinco años sin esta persona que va a aparecer ahora hubiesen sido imposible. Es que no saben de la madera que está hecho este biocano. Que Bracho y Algarroco, castiguen, no importa. Vamos a seguir adelante. Un milagro de vita, Dualdi y Menem juntos. Siempre estuvimos juntos, no vamos a contestar a nada, así no se puede. Presidente, es un poco tarde para su cumpleaños, creí que estamos festejando el día de la independencia americana hoy. Bueno, pero siempre es bueno festejar. Ya igual es hora que nos independicemos de ellos. Por favor, ellos se tienen que independiciar de nosotros. Jorga, un saludo al presidente, ¿nos reconoce? Yo estoy enamorado de todas. Uy, cierto que está. Un beso, un beso. Dale, presidente. Qué estampa, amigos. Qué lindo tener un presidente en sí, ¿no? Presidente, ¿el clima cómo está? ¿Bien? Bueno, qué bien que estén, escuchen. Puede ser un sublito, vinimos especialmente a Francia. Gracias por traer al primer mundo, presidente. No, al contrario, ustedes vienen del primer mundo a otra parte del primer mundo. ¿Va a tocar el bombo? Le va a sacar el trabajo al Tula, ¿eh? Presidente, ¿está tocando el bombo ya? No, confundo usted de música, no sabe nada. Un bombo es una caja. Un bombo, la caja. Juego al baño, al fútbol. No los voy a defraudar. Síganme hasta el final. Argentina va a triunfar. ¡Esta! Presidente, presidente, la pelota de la suerte, la pelota de la suerte. Cuidado con los globos de Haite, presidente. Ahí va, ahí va. Y se lo advertimos, se lo advertimos al presidente. Tenía que cuidarse del globo de Martín Haite y ahí lo tuvo, ¿eh? Ahí está. Ahí está, la contraseña que nos indica que está pasando el globo, señor presidente. Papi, saludito para CQC. Sí, que está ya atrás. Seguimos siendo grandes amigos. Lo decía por vos. No sé. ¿Qué dijo? Somos grandes amigos. Seguimos siendo grandes amigos, quiere decir que desde antes era amigo tuyo. No. Si me fue bien. Ah, puede ser. Tal vez nos esté mirando en su casa nueva en Belgrano. No, no, no. Me contaron, la verdad, me contaron que está en Anillaco, que está bastante, bastante triste. Ojalá, señor presidente, usted que nos dio tantas alegrías, que en los próximos meses realmente los pase bien, pensando todo lo que hizo. Y me dijo que está todo el día jugando a los jueguitos electrónicos. ¿Y cómo le va? ¿Bien? ¿Juega bien? ¿Se acuerdan que la semana pasada mostramos que no podía con una computadora? Sí. Imagínate con un jueguito electrónico. Hay uno de las ideas igual que le hackea el juego y lo hace ganar. ¿En serio? Gana, gana. Sí. Lo están preparando por las dudas para el 2003 y vuelve. Reconozcamos igual que somos un producto menemista 100%. Por eso estamos vencidos en este momento. Sí. Sí, igual podríamos hacer un secund... No. No. ¿Sabes qué? Estoy viendo... Esperen, 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 esperen. Estoy viendo... Estoy viendo este... No sé, me tienta, ¿sabés qué? Hacer algo como una obra de teatro. Me gustaría, aprovechando que tenemos tantos... No, Mario, Mario, lo tuyo es esto. Seguí hasta el final en esta línea. Cinismo, periodismo ácido. Te fue bien así. Humor inteligente. Tantos amigos, tantos clientes. No los decepcionemos. Tanta gente que no nos va a dejar su billete en los próximos días. Vos sentadito ahí, tranquilo, hasta el final. Voy a ir agradeciendo bloque por bloque. Especialmente a la gente que viene nombrando ahora. A la gente de Philly Morrie, al Bicho de Romagna, Jorge González, Ernesto Lenoir, Matías Yersa. Muchísimas gracias. A María Teresa de Quilmes, también le mandamos muchísimos saludos. A Fernando Rabagliati y César Canulli de Movicon y a Gaby Terrile de Veldén. Después vamos a ir agradeciendo a más gente, a todo este público. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo no hacemos algo? ¿Entra el público? No, Mario, pero ¿qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? Vino mi esposa, quiero que me vea bien. La mía también está al lado casi, mirá. No, no. ¿Y? No, no. Nosotros regresamos. Antes que nada, quiero decir, no se vayan todavía. Le quiero decir que el público acá en el teatro va a ver cosas que usted no va a ver por televisión. Esto por no levantarse temprano. Por no levantarse temprano, sacar la entrada. Señoras y señores, disfruten ustedes los comerciales acá en el teatro, disfrutan de otras cosas. Y regresamos en minutos nomás con el último. Caiga quien caiga de la historia. Un, dos, tres, mañana, Campes 3. ¡Lucha, güey! Ya lo tengo, ya lo tengo. Ahora somos uno más de Pamplona y nos metemos en el quilombo. Un chiste acerca de usted, no sé si se lo puede contar o no, porque le dicen a Loebera. A la Plaza de Mayo. Vamos. Millonario, hoy te vinimos a ver. Caiga y encaiga. Muy bien. Primero uno. Una mamada, caiga quien caiga. Vamos a ver si lo podemos sacar con el gesto que le hizo a vosotros. Cara de loco que tenés. Se juntaron ahí en ese programa, ¿no? Coño, mito, mito, chiquitito, mito, mito. Transmitiendo un directo desde el Gran Rex de la Capital Federal de la República Argentina. Le agradecemos muchísimo a la gente de Gran. Ayer estaba Dragon Ball acá, estaba Goku. Qué bárbaro. A mí me pegó un bicho. No se sabe abajo. Acá hicieron el cani y cama, no sé cómo es. Está lleno de nenitos, nenes golpeados. Un desastre. Horrendo. Tenemos miembros arcenados abajo. Tenemos seis brazos, dos gambas, una cabeza y un riñón. Bueno, si alguna está interesada, no es gran cosa, pero sí. Bueno, llegó el momento de ir presentando producción por producción. Tal vez una de las personas que empezó más tranquila. Así que empezó, digamos, con nosotros, en realidad, atendiendo el teléfono en la TV Ataca, que es un viejo programa que hacía Juan. Sí, no, no era yo. Paqui Galé. Paqui Galé. Sí, claro, yo me tenía más musculosa y hacía largo de pecho, ¿no? ¿Sabés dónde conseguíamos la gente largo de pecho, no? Sí. Un red de unas 1.200. Pero una de las personas que a lo mejor ha tenido un gran crecimiento, una persona que va a tener su programa, si Dios quiere. Una estrella con brillo propio, María. Ya lo creo. Vamos a presentar los grandes momentos de Andy Kuznetsov en Caio. ¡Caio! ¿Hablas en Brasil o no? No, no, puedes hablar en castellano, te preguntar en portugués y después mudamos. ¿Cómo fue la visita de tu filme Buenos Aires y viceversa al Festival de Cannes? Bueno, fue muy emocionante. ¿Vos intentaste poder vender para televisión italiana? ¿Qué valor ha sido italiano? Más o menos. I always have a doubt. It's what are you wearing this time. Ahí vamos. Ahí no muestras. No tiene nada como en Braveheart, señores. Thank you. C'est que c'est. C'est que c'est. Una vez más, no lo vamos a enfocar. Se ríe. Y siempre es de atrás, sin perjudicarlo ni nada, doctor. Muy bien, muy bien. Muy bien, un clásico ministro del interior orinando entonces la especialidad de ministro. ¿Cómo se queda ese picture? Only you and me, you and me. Vamos a ver si lo podemos sacar con el gesto que le hizo Fagosto. ¿Otra? Anatole, te vas, vale. Vamos. Thank you very much, Hugh. Tiene que estar a punto de hablar, no nos tira ni onda. ¿Los lentes, senador? ¡Ave! ¡Ave! Hace la vista gorda la pregunta. Senador, un minuto, un minuto, por favor. Senador. Es felicitarlo y nada más. Se le cayó esto, senador. La llave de su casa. Mucha gente en la Plaza de Mayo. El presidente no está. Presidente en el calcicio. Le pregunto, ¿qué estará pensando Carlos Menem en este instante? ¡Qué buena pregunta, Andy! Yo soy APEC de Realiza de Argentina, Alejandro Agresti. ¿Qué es el Tile? Le doy cinco pas tres, tres pas cinco. ¿Cómo es el primer de Buenos Aires? El Pizzo Berzo. No fue ya, no. No fue. No fue. Se me va a quemar la cabeza. No, no, tienta ahí. No, no, tienta ahí que aceleró. No puedo hacer así. Ah, ok, quiere la pelotita. ¿Se la tiro? Se la tiro. Ahí está. No, no, désela, désela. Está pidiendo a Ray. No me quieren dejar de seguridad, entonces. Ahí está. Tírasela. Tírasela. Déjale, tírenme la pelota. Tíremela. ¿La quiere usted? Tíremela, Magestad. Gracias, Magestad. Yo voy a asignar aquí la camisa maratona. Un ídolo argentino y no ha subido. Número un. Ficó fuera de la Copa 94, más. En cambio, la historia de los Mundiales. Fue el mejor jugador de mundo hasta el momento. No hay nadie que pudo hacer lo que hizo él. Y realmente, no creo que en la historia de todo el resto de los Mundiales vuelva a ver otro jugador así. ¿Qué piensa otro buen jugador Pelé de Diego Armando Maradona? Bueno, estamos con Alejandra Agresti. Un golazo en una película Apetida. Andy, te llevaremos en nuestro corazón. Sí. Por suerte en el corazón y no en otras partes porque el muchacho... Dicen que... Dios mío. Que nunca nos toque. Te iba a contar algo Pero no te voy a contar Lo que van a ver a continuación Es la primera nota que hizo Que no fue la primera que salió al aire Pero si van a ver la primera nota que hizo Hace mucho tiempo atrás Marcelo Gatman Me dijo, tengo un amigo que es alto Así, que se yo Usa el pelo largo Y me dijimos, bueno, vamos a charlar con él Era periodista, estaba estudiando Decía que lo sucio era hacer periodismo Y le dije, mira, con la altura que tenés Es como intimidatorio, ¿no? Te miren de arriba Y después, si querés, te das vuelta Y vemos que sucede Lo que van a ver a continuación es casi una pieza de museo Sucedió hace cuatro años atrás Le dijimos que se haga el inexperto Y lo que van a ver es la primera nota Que grabó Donietti Es mi primera nota en televisión Es para Canal 2 Le quería hacer que tenga un poquito de... ¿De qué? Mi primera nota en 26 ¿Qué paciencia? ¿Por qué? Quizás solo un poco... ¿Paciencia lo que me vas a preguntar? No, 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 lo digo porque no tengo mucha experiencia De Caballo Eh... Eh... De Caballo le quería preguntar algo Agustín Agustín ¿De Caballo? Sí, pregúntele Pregúntele ¿Va a venir Caballo ahora? Sí, claro Está... ¿Aceptala un pedido de la Unión Cívica Radical de interpelar al ministro de economía es un camino de inexperto los pelos que venían los pelos, divino, un hippie bardo en su camino de inexperto, Toniette se cruzó con gente como Irma Roy por ejemplo, que resultó ser una madraza que le dio una mano, que le ayudó en la nota yo en esa época, porque yo sé que mucha gente decía no lo soporto, no lo soporto, me pone muy nervioso bueno, a nosotros también nos ponían muy nerviosos ver las notas del periodista y experto de Toniette al día de hoy nos sigue poniendo muy nerviosos es sumamente incómodo yo recuerdo un día que te enfermaste Edu y te reemplazó en el piso, en el vivo, ¿se acuerdan? no, fue... un ratito con el reloj ¿ah, sí? sí, sí, era inexperto también en ese momento sí, no me acordaba era muy inexperto, pero resultó ser un Pokémon Toniette fue el único que no estuvo en todos los programas es verdad es cierto es un buen momento para contar, porque había faltado en el momento no tengo ningún problema no tenés nada para mostrar, ¿no Edu? no, en ese momento tenía mucho para mostrar porque estaba como así, pero no ahora ya no el asunto es que decía que Toniette resultó ser un Pokémon vio que Pokémon son unos bichitos así que de golpe mutan y se transforman en otra cosa Pikachu bueno, Pikachu se transformó en esto los libros de historia, Aldo Rico, para usted, ¿cómo va a quedar? muy bien, voy a quedar esto es por los libros de historia, no por los de ciencia ficción vayan a buscar las enciclopedias y vayan a buscar los libros de texto y vean lo que dice pero no pregunten al cohete hablando de cohete ¿hace cuánto que no tira un cohete? hace mucho no tire cohete, por la duda nosotros no extrañamos que usted tire cohete si se me permite finalmente derogamos el decreto, ¿no? creemos que hemos hecho bien, ojalá sirva para terminar el problema estudiantil ahora nos hacemos los sociales, ¿no? nos preocupa la gente, la educación lindo, ¿eh? no, siempre nos preocupa no se nota, ¿eh? ¿qué se reía Branda en la sesión? de Antonio, me estaba riendo, me estaba haciendo un chiste está pura joda, ¿no? no usted cuando mira estadísticas de las leyes y resoluciones que sacó el senado de la nación usted va a ver que esto es un circo más o menos ustedes son los monos descendemos de ahí, pues también descendemos del árbol son de madera no ¿cuál es el inmate de Cavallo? Cavallo, arroba, arroba, arroba ¿cuál le dijo la desocupación en la madre de todos los mayores? bueno, es el problema más grave del padre de la desocupación no, en absoluto es un niño no reconocido después del 99 en diciembre a la actividad privada no, por un escuadrón de bomberos no creo poder enseñarles nada al respecto o sea, para pagar el incendio no puedo enseñar nada ¿cómo hay que hacer para estar 8 años en el pueblo? hay que hacer ser boludo una maratónica sesión en el senado no opino de los padres de la patria ¿cómo los padres de la patria? están los hijos del pueblo que son los diputados y los padres de la patria que son los senados en el problema de esta arquía ustedes son los hijos del pueblo sí y nosotros los hijos de la pavota yo también estamos entrando a la casa de Nichaco estamos ingresando lentamente a la casa del presidente Carlos Mena de la mítica casa de Nichaco que tanto se ha hablado de esta casa que fin, que pan es un rancho con vidrio yo hice un dos ambiente tampoco yo vivo en un país capitalista ¿puedo pedir aumento de sueldo? pero pídelo en besos argentinos que están a la par con el dólar el nombre caiga quien caiga caiga quien caiga exacto Mario no, no, con Daniel mi nombre es Daniel entonces ¿qué es Mario? el dueño de la productora cogemos justicia para Mario se barrenó que hay que parar de robar por dos años ya pasaron los dos años y no pararon hay que parar yo escuché no pararon dibujaste hemos parado ahora nos hemos vuelto honestos honestos, éticos, maduros antes no eran ni honestos ni éticos ni maduros ¿pero qué va a enseñar usted? por las dudas ¿viene a enseñar? no me jodas más no, por favor no se enoja me enojo porque vos sos un mal educado bueno, por las dudas no sos ejemplo para la juventud bueno, está bien usted sí lo dice cuando se dio a conocer su cuenta en Suiza usted lloró hay una exageración de lágrimas quizás alguna rebelde rodara por mi mezquilla ¿pero por qué lloró los intereses de la cuenta de la embasca? no, no, no la última es la última la última es la última me contaron un chiste acerca de usted no sé si lo puedo contar o no porque le dicen a lo de vera a usted porque cada vez que la investigan la encuentran más propiedades aquí estamos nuevamente y Tony Fiqué ha pasado por nuestra vida y se va a quedar también con Cuatro Cabezas el año que viene ojalá le pase muy bien con el proyecto que tiene que es .doc2 medio jodido para decirlo sigo agradeciendo gente Adriana el J y B a Diego Fernández de Pringles y a toda la gente de Ford que nos ha dejado tirarnos con la camioneta desde tan alto o sea, lo que fue ¿cómo dolió eso? ¿cómo dolió? la caída sobre todo la caída fue tremenda la panza loco me acabo de dar cuenta me tiran las tablas quiero hacer algo no, Mario no, no, no no, no no, no quedate 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 molde molde hace lo que sabés que no es poco lo tuyo es sentadito siempre claro pero yo puedo recitar puedo cantar quieren que cante la verdad el año que viene afana el año que viene con eso ¿qué? afana el año que viene claro bueno, si no va mal el año que viene nos encontramos acá de Gran Vez en mi recital señores y señores fragmentos de algo que nosotros vimos en llamar CQC Kids ganan un diputado 5.000 pesos es un dinero pero hay que estar acá y además la gente del interior tiene que darle de comer a los hijos a la mujer allá y después tiene que darle de comer bueno estamos hablando de relaciones extramatrimoniales protección al menor chico lo ganan menos que un legislador porteño eso es muy injusto bueno si ustedes nos ven discutiendo ustedes nosotros van a decir se preocupan por ello es cierto se preocupan porque se llevan todas así es no toques el control e enseguida Philip Morris te trae más CQC ¿qué querés para tu primera navidad mi amor? la embajada de Bolivia hola polo norte santa claus quería hablar con tu hijo mariano claus no está fue al waterclaw que malfóforo claus de door claus de door pedile un triciclo ¿cómo pedile un triciclo? le pagamos a mariano claus rimemos con claus pedile los triciclos que venga el motoclaw que venga el motoclaw que traiga bolas frailes que traiga bolas frailes que traiga bolas frailes ¿por qué llama la llama? porque el 24 y 25 de diciembre durante todo el día telecom sigue y sigue con sus ya famosos descuentos elegí llamar elegí telecam ¡Gracias! 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 A ver si no te lo entere a lo mejor usted está en algún país latinoamericano diciendo ¿y qué hace esta gente acá? ¿por qué la gente vive? ¿esa gente pagó por esto? exactamente han pagado por esto y nos damos cuenta que pagarían más así que así que esto sigue la semana que viene en cuatro personas diarias yo no sigo más y nos ponen dos pesos todos ahí va y si no se van no yo sé que nos ponen bueno lamentablemente gracias a Dios es un resumen mejor dicho y no lamentablemente un programa normal porque si no tendríamos que hablar del nuevo auto que se habrán comprado cuando es de San Lorenzo tendríamos que hablar de cosas que no es bueno bueno, paren, 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 paren es gente que gana mucho dinero hay condiciones de comprar un auto cuando uno termina de trabajar a fin de año ¿cuánto gané? bueno, se me ha comprado un auto ¿cuánto gané la última semana? pues no me voy a comprar un auto ¿ustedes pensaban que Mario estaba diciendo algo entre líneas? no, no, no en fin lo tuvieron que hacer lo tuvieron que hacer con Argentino Junior nosotros gracias a Dios hemos ganado a los nuestros que poca memoria no tenemos que esperar tanto tiempo que poca memoria pero no soy yo el que lo va a decir no es Juan el que lo va a decir no es Eduardo el que lo va a decir señores y señores la información es emotiva con Nacho bueno, buenas noches muy buenas noches familia reunida delante del televisor muchas gracias muchas gracias muy buenas noches familia reunida delante del televisor muy buenas noches Juan de Latale Mario Fergolini hasta la vista baby muy bien en realidad acá que tenemos muchísima gente presente Mario, yo tenía dos tickets para el partido de desempate de River y Boca de mañana mañana en cancha de Vélez claro, en cancha de Vélez que le iban a ganar a Talleres que Saloneso le iban a ganar a... perdoname a Boca hay algo que no cierra no, no, digo hay un campeón ya ¿te puede decir? ya no no, no, no vamos a hacer una cosa grande Ramón dale campeón dale campeón dale campeón muy bien disculpen este momento muy poco ético del periodismo deportivo te estás arruinando tu carrera River se ha hecho sabes que el campeón el vigésimo octavo campeonato es muy buena ley con dos pendejos grande Ramón contra todo quebracho y agarrobo como el expresidente Ramón ¿qué tanto? ¿sabés que lo peor? que le gritaban Bostero le gritaban Bostero en cancha de River ¿qué momento que es pasado? por favor es como el momento de Batman sacándose la máscara exactamente Batman es Nacho por tantas puteadas y es de River ¿qué tanto? un agradecimiento a Martín Palermo que tengas muy feliz Navidad que te recuperes enseguida feliz de nuevo Martín muchísimas gracias realmente a todo el fútbol argentino logramos el tri albamos terceros está muy bien a todo el fútbol argentino realmente muchísimas gracias gracias a tanto a Gonzalo Rodríguez como a mí nos han tratado realmente muy bien los jugadores han participado los que no, no algunos escupen pero bueno no importa esta la podemos guardar no, no, no dejámosla acá ahí va muy bien así que bueno muchísimas gracias por todo les voy a presentar me verán más flaco con más pelo ah veanlo a Nacho hace 5 años atrás ahora joven así que este es mi resumen para ustedes los amo realmente esta es la sección deportiva del programa caiga quien caiga y cuando hablamos de deporte hablamos de fútbol caiga quien caiga en el centro de prensa donde toda la prensa mundial se entera de lo que pasa en los Juegos Olímpicos yo sé que te miro ¿no? sí personalmente cara de loco que tenés ¿por qué? sí se juntaron ahí en ese programa nos cuesta mucho imaginar un de la Rúa desaforado de sacarse la remera evitar los goles me hubiera visto a mí envuelto en la bandera con gorro hace un espectáculo realmente un cuadro Dante a la tercera pelota que pegaron al palo ¿no dijiste que Dios me conserve la vista porque el culo me lo mantiene bien? claro que Dios está bien metió el primero vamos todavía 1-1 es el honor en el espiña acá ¿cómo? en el espiña acá muy bien tiene que bajar la pancha yo te puedo cambiar la corbata después por el pantaloncito la venda o algo por supuesto don rey don rey una masa usted ¿eh? igual de masa fortachón caiga quien caiga caiga quien caiga caiga y caiga muy bien 1-1 caiga y caiga ahí está Diego el cambiazo el cambiazo para a ver tuya que la disfrutes la disfrute vos también se está retirando ahora el equipo nacional yo me dejo mojar por ustedes Argentina se está yendo Francia 98 vamos vamos Argentina Daniel dígame dígame pensaba que iba a venir toda esta gente a gritarle a cantarle todo esto esperemos que vengan cuando volvamos cuando volamos yo no es tarde olé 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 olá don't try for me Argentina I'm sorry you've been lost tonight el agua fácil el único que defienda pasarela es obo está malo o está bien gracias por todo muchísimas gracias por todo lo que nos ayudó en esto chau chau como es el cantito que nos canta a nosotros en la cancha punto 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 no tiene rima rima no rima ya le entró a tu prima no puede decir cuál es el mejor programa de la televisión argentina ya viene la mezcla ya viene la mezcla que ganas que me dan de cantar pará 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 está cebado el pibe no sabía que era de river nacho yo tampoco me sorprendió tanto yo soy hincha del fútbol hincha de la selección decía él claro ahora entiendo lo de pasarela ¿dónde está pasarela? ¿vieron toda la gente que está apareciendo en este programa? pero también nosotros nos hemos divertido mucho si bien las grandes estrellas de este programa son los personajes que han sido entrevistados los segundos grandes personajes son los noteros y productores y por último esos tres humildes muchachos un poco personajes somos que nos ha costado mucho hacemos lo que podemos vamos a extrañar las reuniones de producción cuando nos juntábamos los lunes y vos tocabas el piano Mario qué lindo esos 45 minutos en los cuales el chiste no salía y no salía y puteábamos pero hubo momentos en eso que nosotros les llamamos piso que realmente nos hemos divertido mucho es caiga quien caiga tenemos charlado de eso los padres que tienen hijas ¿no? así de no? sí, dejámoslo para otro momento 14, 15 años que se quedan a dormir las compañeritas el mismo papá, papá el mismo dice porque las compañeritas renaí y te van con las polleritas y me tenía sed y el mismo dice no decime una cosa Agostina ¿puedo venir de vacaciones con nosotros? por favor una lancha patrullera rusa rescató los náufragos de un pesquero japonés quienes aseguraban haber sido hundidos por una vaca que cayó del cielo que caiga una vaca así de un avión no, no, pará es histórico que ocurrió una sola vez ¿qué pasa? ¿por acá arriba pasan aviones? ah, es que por ahí sí, pasan los sí lo que ven es tan dulce ¡uy! ¡uy! ¡susana! ¡no! ¿qué es Susana? ¡una vaca eso! que él tocaba en Aranjo en Flor y vos cantabas los mareados ¿no quedaba raro? no, hay una parte cantada ¿eh? ¿quién es pa' este? ¡ah! dale, no me... ¡carón! en la Copa América seguiremos cubriendo todo lo que sucede con la Copa América con Nacho como estamos con toda la gente que se está desplazando hacia Paraguay Mario ¿te volvaste? Mario Mario Leo, sacalo de ahí porque ¡ah! esa me la regaló Lucas Teybóquez una mujer murió ahogada mientras practicaba sexo oral debajo del agua pero que no se le va a respirar bueno, es que ella se creía que estaba respirando creía que la... creía que la... no se respira no era exactamente un tubo de oxígeno claro, decía estará tapado y en algún momento saldrá el aire es el... el snorkel que se tapó claro y... bueno vamos de vuelta vamos arranquemos Mario hasta murió antes de que el señor no va a ir bueno, empezó la primavera sí, loco ¿te ves el tono? lo tengo vamos en esa un, dos, tres no va a sony mañana cantes tres enfumadas de azahar es sorrindo lo que están cantando un gorrión se escapa de tu voz en el río la cara de los ojos la canta en todos el viento nos cuenta la historia de un lugar pero basta, basta, basta basta vos las encerraste ahí, ¿no? si, 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 si no 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 Ya que casa Esta es como la casa Esta es como la casa de las últimas Ví cantando el tema que lo hicimos hace mucho tiempo Y acá es como que viven estas minitas chiquititas La verdad que Yo viví que ibas caminando y estabas lleno de por... En serio, porque acá, acá pasan horas Han crecido las chiquititas y han tenido que... Dejémonos de joder, hagámosle algo No, no, Maris, dejate de joder, cortala, burdo Papelones no, man Mirá, man, ¿sabés qué? No, no, eh Váyanse, lo hago solo Sí, yo no quiero ver esto, gracias Pero cobramos igual No, dejame de joder Correte, correte Maestro, música, por favor ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy parece que termina Todo vuelve a comenzar Ese niño es este hombre, otra nueva libertad Que es una la verdad Dura, déjeme de soñar ¡Aplausos! 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 Pimpo, choco, nada más Tú vení de cerca Pimpo, choco, tu alba Pimpo, choco, chico, chico Pimpo, choco, 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 choco ¡Pimpo, choco, 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 choco. Muchas gracias, muy amables Gracias, chicas Mirá, es la última vez, ¿eh? Yo recuerdo que en Acelo por mi bailé con la How Much Creo que en el próximo ciclo me toca con bebés No me gusta Bueno Ya saben lo que nos costó aprender esto, Dios mío Y me equivoqué al final No entendí la de los manitos No, estuviste buenísimo, boludo, estuviste bárbaro Tenías que contar hasta ocho Me calentaste Es que era un lío, te decían Uno, dos, ocho, cinco, tres, tres, tres Te estaban pasando el teléfono Un ratón Después de esto mi mujer me va a decir No me sacás a bailar con lo mal que lo haces No, sos mayor de edad Señoras y señores Un fragmento de una nota que casi no pudo salir al aire Porque se tentaba Tanto Andy como su invitado, Martín Haise Estamos en la presentación del perfume de Gabriela Sabatini En este caso con Martín Haise ¿Cómo estás? ¿Ya se te pasó? Bien Bien, acá en la presentación del perfume de Gabriela Estamos en la presentación del perfume de Gabriela Sabatini En este caso con Martín Haise ¿Cómo estás? Bien Bien Quédate ahí Philip Morris te está presentando lo mejor de CQC en su último programa Multas fotográficas en la Ruta 11 Hoy seguimos investigando en vivo desde el general Lavalle El negocio de las multas en la Ruta ¿Qué se tiene bien? Una cagada Bien 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 Y Atalia Atalia Obregiro No Ah, güey No, Mario, no, Mario No, no lo digas ¿Por qué abres tanto la boca para cantar? No, Mario No, no, no Debo durar mucho Se lanza el transformismo de lleno, ¿no? Yo sabía un feo en el motor ¡Ah, y es Marley, no! ¡Es Marley! ¿Por qué tantos? ¡Tineli! Están declarando Samantha y Julieta en Comodoro Pijos, Hernán... ¡Tineli! ¡Es Marley, me revita! 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 Gracias por haber estado acompañándonos en esto que es... ...mátima histórica en el Museo... Buenos días, querido Raúl Desde hoy en más haremos... El presidente que conoce todo el país ...es un tipo imposible para que te quedes en tu tierra Es su pianista favorito ...en esta gran Argentina ¡Gran! ...que recorras de punto a punto ...desde Ushuaia a la Tierra del Fuego ¡Ah! ¿Por qué no? ¿Alguien no? Como presidente provisional de esta noble asamblea legislativa ...al señor diputado por la... ¡Ey, Duarte, despertate! ¡Despierta del gobernador! ¡Gobernador! ¡Arriba! Si hay asentimiento... ¡A ver! ¡No, no, hay que votar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No hay que votar! ¡Dá, peló! ¡No hay que votar nada! ¡Uy, no! ¡A ver! ¡A ver! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Estás loco ya! ¡Estás totalmente loco! ¡Abuelo! ¡Eso le dio un tubito! ¡No hay así! Vamos, España Extraña relación entre un jubilado y un jabalí ¿Le iba a cobrar la jubilación? Sí, sí, no Sería interesante que dé la cara, señor ¿Por qué no da la cara? Usted que trafica droga ¿No te va a la puta que te va a hacer? ¿Me costó? ¿Viste que no hice terapia? Me costó, no, no hice terapia Pero me costó un poco Ahora, tengo una pregunta, doctor ¿Cuál es su preferencia sexual? ¡No! ¡Ven! Ok Yo voy 20 pesos que dice el hecho 15 lucas, bomberos prendidos fuegos 20 pesos yo doy por bebé, compañeros suicidos No creo ¡Ovejitas! Ok, el hecho, digo yo Homero prendidos fuegos A ver, ¿cuál es la preferencia sexual del doctor? Yo estoy para preguntar acá ¡Resprimido! ¡Resprimido! Bueno, pero... Ahí tiene que ser el moderador Si nos ponemos a gobernar todos los días Con los dos pies, espírmeme ¡Eso! ¡Eso es una buena educación! Yo decía ¿A ver un salario? No, no, no ¿Y? ¿Se dio? ¿O no? La estabilidad, la estabilidad no es un salario eso ¿Quién tiene el autónomo abajo del canto, oye? ¡No, no, no! ¡Y después no quieren que el conejo tome! ¡Ya lo que querés! ¡Cobre! ¡Pisivo! ¡Esto sí! ¡Adelante! ¡Vivo y en directo de Crónica Televisión Desde la Ciudad de Dolores ¡Vivo y fotógrafo! ¡Los prófugos abusos que le hagas entregan... ¡Eso es un salario! ¡Adiós sándwiches! ¡Cuidado con esa poca! ¡Una, dos! ¡Ale equipo, por su vez! ¡Se le hagan al chile! ¡Escúpelo, escúpelo! Si te está mal Si te escupió acá ¡No, no! ¡Corre, te vayas! ¡Venga, te la tira! ¡Dale, lo que lo tiramos! ¡Esto ocurrirá el 15 de mayo de 1929! ¿Ya sucedió? ¡Tengo miedo, loco! ¡Pílvelo! Nos estamos llamando porque queremos parar el menor que lo de la música... ¿Ese le puso la linterna a acabar? ¿Ese le puso la linterna a acabar? ¿Ese le puso la linterna a acabar? ¡Esta creyendo en forma preocupante! ¡Ah, bueno! ¡Esta es gran muñeco! ¡Qué grande, Gébel! ¡Que grande, Gébel! ¡Está produciendo el sábado, bailanteros! Ya sabemos que a ustedes nos enviaron para alejar con esta música que nos une. ¿Quién es? ¿De la guerra de las alancias? ¿Quién es? No va a ser nuestro Yoda, pero escucho que son tal. ¡Hacen los boletas, este! ¡No he volvido a este tema! Éxito Brasil, parece. ¡Qué picaros que son! ¡Picarones! Ah, ¿lo dicen por lo de...? Por lo de la cara. Por lo de río. Los rivalos. Las armejitas. ¡Qué bueno! ¡Colchas de mar! ¡Qué grosa la bailanta! Antes que nada, Chiche Almosnia está en la sala, se acaba de ver en el Zapping. Gracias, Chiche. Sí, muchas gracias, aprovecho para saludar a Guillermo Tafet de Graffiti, a Mónica Álvarez de J. Walter Thompson, a Claudia Pavia de Altema, a Francisco Vidal Rajmín de La Chile. Tres más. Tres más, Nico Cuño de K. Biscayne, gracias por nos mandó un manequín. ¡Ah, sí! Sí, bonito. ¿Y tiene ropa puesta? Sí, sí. Y es de tu talle. Ah, perfecto. Ale López de Lapa Estudiantil y también a Julio Díez de Swiss Medical, que ha hecho que todo el mundo esté sanito dentro de cuatro cabezas. Muchísimas gracias a todos. Vi, estaba linda, ¿cómo han cambiado el Zapping, no? Primero fue con cuadritos. Teníamos cuadritos, ¿te acordás? Teníamos como un living. Hasta Eddie había conseguido un auspiciante para el televisor en una época. Después ese tipo viaja a las estrellas, todo así. Era feo. Y había una época que teníamos cosas para comer, ¿se acuerdan? ¿Para comer? Sí, el Zapping, sí. Es verdad. Ah, comíamos. Ah, comíamos, hicimos de todo. ¿Se acuerdan del senador Avelín? ¿Vos te acordás del senador Avelín? Yo me acuerdo particularmente porque tuve la suerte de conocerlo hace ya muchos años, en la primera temporada de este programa, año 1995. Salud, ¿eh? Sí, saluda a vos, Juan. Sí, saluda a todos. ¿Por qué no seguís mejor? Y en esa época estudiábamos los proyectos absurdos de los legisladores y íbamos al Congreso a entrevistarlos sobre ese tema y así fue que conocí al senador Avelín. Estamos en el despacho del senador Alfredo Avelín. El proyecto sobre el que queremos conversar con usted es el proyecto de ley de fraccionamiento del vino en origen. Sí, es un proyecto muy importante. He hecho acá una historia de todo lo que significa el vino Jorge Luis Borges. Himno al vino. Con vino fraudulento no se le puede cantar al vino. Por eso tenemos que hacer el embalamiento total en vino de origen. Les voy a dedicar a cada uno de ustedes un libro. Por favor. A mi amigo Agustín Salam, a Juan Di Natale y a Marcelo Lorenzotti. ¿Entienden? Que se... Vamos a... Vamos a darle un libro a cada uno de ustedes para que puedan criticarme, corregirme. Encarnar con usted también y pensar con usted, senador. Mi querido amigo joven. Juan. Juan. Le queda a usted un trayecto largo de vida. Esperemos. Lucho por su patria, lucho por su pueblo y nunca venda principio y convicción. Y aunque caiga muchas veces en la vida, nunca tuerce el camino de sus propios ideales. Los ideales de la juventud son los que sostienen realmente la vida de los demás. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Aclaremos que al día de la fecha, Avelín es el actual gobernador de la provincia de San Juan. ¡Salud! ¡Salud! ¡La tierra del buen suelo, buen mío! ¡Arriba! Si quiere comprar tazas de CQC lo puede hacer en 4castor.com Puede comprar de todo lo que quiera. Mañana va a estar en el diario de 4castor, al cual le tenemos que agradecer muchísimo a toda la gente. Hemos pasado casi las 15.000 suscripciones. ¡Esto nos convierte! Somos una potencia. Con eso le agradecemos a todos realmente que estén todos los días viendo nuestro diario, que es totalmente gratuito y donde vamos a reservar un poquitito lo que es el espíritu de Caiga, que va a seguir con nosotros. No te quibres, no te quibres, no te quibres. Va, Mario. Vamos. Siempre podés grabar los cazones. Tomá, tomá, sécate. ¡Susana! Te habíamos invitado a venir y mirá, no hacía falta que te tengas que internar para no venir. Habíamos reservado tres butacas para vos, ¿sí? No, no. No, para que viniera con vos, Corcho, Susana y Jazmín. Había incluso una especie de cuchita, ¿no? Preparada para... Sí, teníamos de todo. Hasta teníamos un Doberman para Jazmín. Claro que Jazmín es perro. Aunque con ese nombre nunca se va a enterar, pobrecito. No, no, no. Le van a dar masita al perro en el barrio. Pero claro, usted lo vio a Juan con esa barbita y disipiente tan bonita, por cierto. Se me cayó, gris. ¿Eh? Se me cayó. No eras un sex symbol para aquel momento, ¿eh? Desgraciadamente. Ahora sí, el tipo es un Latin Glover, todo. Y siempre le decíamos, mirá cómo abullan las chicas. Levanten las piernas que baja el torrente, ¿no? Decían cuando... Perdón. Lo que le quería decir, porque no recordamos un poco cuando Juan trabajaba en la calle, particularmente para mí uno de los mejores motelos que ha tenido este programa. Gracias. Acá se define la carrera por la intendencia, ¿eh? Que tenga buena suerte. A ver, va, ¿eh? Vamos. Ahí va. Vamos. El año que viene entra en el Cadillac negro, descapotable. ¿Sabe de qué le hablo, no? Se va entrando en el Cadillac. Un poquito dormido esta mañana. Es cierto que decidieron no hacer la interna entreterráneo de la Rúa, porque como los dos candidatos eran radicales, tenés miedo de que perdieran los dos. Estaba recibiendo el doctorado de los estudiantes de la Universidad Pública. Diego, como en off, por Diego. Ahí le vamos a tirar la pelota. No se lo logramos. Ahí recibe la pelota de Calle Quencaiga. Llega al mando Maradona exclusivo de Calle Quencaiga, con la redonda que hemos preparado especialmente para esta ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!